Es que ya creo que lo tengo todo confundido ¿Cómo? Claro ¡Chavales! ¡Hoy ha sido el día! ¡Hoy ha sido el día! ¡Qué locura! Como sabéis, desde que vino Valeria Rebollo, la crush de mi hermano, solo han habido peleas, malos rollos y discusiones entre ellos Y no solo con Valeria, sino que con Silvana también ¿Qué hacéis aquí? Nadie te ha invitado ¿Estás contando tú que eres la primera que se mete? Yo me meto Vete que vamos a hablar como personas mayores Que no voy a hablar contigo, tío Pero se acabó Como ya sabéis, el otro día, Abril empujó a Valeria del Tejado y Unai le salvó la vida Por lo cual, su crush le dijo esto Unai, me ha salvado la vida Mañana tienes una sola ¡Y hoy es el día! ¡Qué sorpresa será! Hoy lo sabremos, pero Unai está súper contento ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Eh, eh, 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 Vale, vamos Abril no iba a permitir esto No, ay, tío, es que no lo entiendo O sea, te doy una segunda oportunidad para que estemos bien Y que podamos estar tiempo juntos y todo eso Y tú coges y me comes la cabeza para que tire a Valeria Rebollo del balcón Para tú luego salvarle y quedar como el macho alfa, ¿no? Abril, que esto nací así Que yo sigo estando por ti súper enamorado No me mientes porque yo sé perfectamente que lo has hecho para acoger a Valeria Y para salvarle y quedar tú como el mejor, ¿no? No, que esto nací así yo Le da Maca y encima, no la ecu ¡Franelita se va a liar! ¡Bien, Chaval, bien! Muy bien, Chaval, muy bien, muy bien Max, ahora mismo se va a liar Parda Y eso nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta Pero hemos hecho lo que teníamos que hacer Y es que Valeria Rebollo le diese la segunda oportunidad a Unai ¡Somos los mejores! Hoy seguro que se va a liar Pardísima ¿Qué verdad Unai? ¿Me vas a decir más mentiras otra vez? Que no, te lo voy a contar, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? ¿Qué? Pues dímelo Y que el millonario está enamorado de ti Mentira, si quiere Que sí, que te lo juro Que no me voy a creer más tus mentiras, tío Que son mentiras Que es verdad Que es falsas No, que no ¿Qué es que está pasando aquí? Cuéntales, cuéntales ¿Qué? 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 Claro, pero tienes que venir con Guille B porque no te atreves a hablar sola conmigo, ¿no? No, porque... ¡Oye, oye, que te va a proteger el mono! No, porque tienes razón, así educas un poquito a tu hermano ¿Cuántas veces habéis quedado? Muchas ¿Cuántas veces habéis hecho TikToks? Muchas también ¿Y cuántos comentarios te ha puesto y likes y todo? Muchas a todos los reels Pues ya no sé, tú misma lo estás diciendo Mira, ¿sabes qué Unai? Voy a ir a hablar con Iker, tío Vale Tú te vas a callar la boquita, ¿vale? Y es que tu hermana a lo mejor no es tan santa como tú piensas No ha hecho nada Por eso es lo que te crees ¿Estáis amenazando a mi hermana? Guille B ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me cago en la maldita de ese! Guille B, Guille B, Guille B, para, para, bro, para, para ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces, tío? Para, eh, eh, Guille B, para, eh, para, para, para ¿Ves, Silvana, cómo no puedes hablar sin Guille B? ¡Claro que puedo! ¡Eres un payaso! ¡Para, tranquila, eh! ¡Venga, salte para afuera conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos a tener tuyo! Vale, chavés, mi plan está funcionando, o sea, perfecto Se la está creyendo toda, ha ido a hablar ahora con Iker, lo que No se lo digo a Iker, Iker le digo otra cosa La había liado, pero bueno, da igual, de momento está funcionando el plan Con este movimiento de Unai, él había ganado muchísimo tiempo para intentar ligarse a Valeria Rebollo Mientras que Abril estaba distraída Y como hermano yo también tenía que sacarle tiempo a Unai distrayendo a Silvana Y en Franera distrayendo a Guille Cada uno aquí tenía su función Pues chicos, teniendo que saber, está ocupada con Iker Yo he quedado con Valeria Rebollo para hablar sobre todo Sobre todo lo que ha pasado, todo lo que sentimos, nuestros sentimientos Básicamente todo, pero todo Bueno, Maximo Scott, ahora mismo he querido estar en la librería Y es que no sé cómo decirle la pregunta Porque es que yo le quiero preguntar por si me quiere de verdad Si yo a él le gusto Pero es que es como muy directo Entonces no sé, ¿no? Ahora vamos al rey, voy a ver si puedo improvisar algo Iker Madre mía, Silvana, tío, ya está, tranquila, 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 eh Tranquila, mujer, eh Tranquila, tranquila, tranquila No me parece nada bien lo que estás haciendo A ver, Silvana, también te voy a decir una cosita A mí tampoco me parece nada bien lo que estás haciendo tú, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno No, ¿qué hago es defender a mi hermana? Porque tu hermano le está haciendo la vida imposible ¿Qué vida imposible? Perdona, mi hermano ha intentado quedar bien con ella Intentar ligársela y ya está No ha hecho nada malo Sí, y luego hacerle daño Bueno, ¿y tu hermana trayendo a un novio millonario? Ah, ahora te quedas sin palabras, eh Claro, claro, claro Porque aquí para ofender estamos todos Pero una vez que llegan las acusaciones No sabemos responder Eh, 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 eh Soy el arte del futuro Lo que vais a ver ahora mismo va a ser una conversación subrealista Entre Unai y Valeria Los dos estaban súper vergonzosos Vamos, que ha habido muchísimos alceos Disfrutad de esta conversación porque es que vale oro Hola Valeria Hola ¿Dónde estás? Bueno Bien Valeria, ¿te puedo pedir una cosa? A ver, me ayudé, tenía que decir una cosa Me da bastante vergüenza Pero ahorita te lo voy a decir Que te voy a dar la segunda oportunidad Porque creo que eres buen chico Además me has salvado y todo Y yo no entiendo por qué la gente dice que tú eres malo Que si estás con todo el mundo No sé, no sé Ya, sí, yo ya dije que desde el primer momento Que era buen chico y todo Pero tú no me creías ¿Qué estabas haciendo? Eh, leyendo el mejor libro del mundo Bueno, pues que te iba a decir una cosa Pero es que no sé cómo decís Pero tú diles que somos muy buenos amigos Ya ves que es que es una cosa demasiado seria, ¿sabes? En plan, te lo puedes llamar o muy bien o muy mal O te puede dar igual Tú cuéntalo Esa es la pregunta, ¿vale? Vale Yo a ti te gusto Para, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, tío? Tanto Unai y Valeria Pues porque sí Hombre, evidentemente No está en los comentarios de los vídeos Unai y Valeria Ni Valeria y Iker Ni nada Valeria y Unai Joder, no entiendo de verdad Deja de molestar ya, tío Molesta de toda la casa con este comportamiento Valeria tiene que estar con Iker El niño millonario ¿Lo entiendes? ¿Quién es? Valeria tiene que estar con Unai El hermano de Arta ¿Qué haces con mi armario? ¡Que no toques mi armario, que no toques mi armario! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Levanta, levante, levante! ¡Levanta, levante! ¡Tienes tres segundos, levante! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Levantate ya, tío! ¡Deja de hacer el tonto ya, tío! ¡Vale! 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 ¡Pesado! Valeria, te he traído una sorpresa, un regalo que te va a encantar, ¿vale? ¡Vale! ¡No, la piedra está ahí, no mires! ¡No mires, no mires! ¡Para te vigilo! ¡No mires! ¡Pero he hecho a veces la muñeca de Garrafina! ¡Se la había regalado porque es su TikTok favorita! ¿Estás preparada? Sí, supongo ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Te he regalado la muñeca de tu TikTok favorita! Hostia, tica, se parece un montón, tío ¡A ver, sí! Sí, está súper chula Es que somos muy amigos, quedamos mucho, hacemos TikToks, pero... Sí Bueno, sabes que Unai y Valeria están hablando juntos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Pero por qué están hablando juntos otra vez, tío? Pues no lo sé, Abril, porque yo soy el novio de Valeria Rebollo En teoría, porque a lo mejor solo te está utilizando, no sé tú No A ver, hombre, estaba con Unai siempre, está hablando todo el rato Así que no estoy yo de ti, tendría cuidado Arta No me hables, Silvana, ya está, tío Vete a tu casa, tío, a hacer TikToks, a maquillarte y a hacer lo que quieras, tío Por favor, Arta, que me siento que hables conmigo No voy a hablar contigo, no es muy pesada, tío, siempre dices lo mismo, con los mismos argumentos Es que no voy a hablar contigo, ya está, déjame en paz Arta, por favor, yo me quiero llevar bien contigo también, me caes muy bien Siempre hemos sido muy buenos amigos y a lo mejor me he pasado un poco Bueno, un poco, un poco te llevas pasando toda la semana, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para que me perdones? Sí, Silvana, no sé Vale, sé que lo he hecho mal, pero todo el mundo comete errores, ¿no? Igual que los niños Por favor, Arta, porfa Que no me abraces Por favor, Arta Que no me abraces, que no me abraces Por favor, sé que me he pasado, pero tú sabes que yo en el fondo tengo buen corazón Y que quiero mucho a mi hermana y me pongo así porque no la quiero ver mal Bueno, pero eso no significa que te tengas que pelear conmigo, ¿cierto? Por eso te estoy pidiendo perdón, porque me he pasado Pero lo he hecho hecho, ya no puedo hacer nada, me arrepiento y punto, todas las personas se equivocan Y tú eres buen chico, me puedes perdonar Yo estoy con Valeria Romero Sí, eso dices, pero a lo mejor luego pasan cosas Bueno, yo mejor iré a hablar con ellos, entramos a la habitación, los separamos y cada uno se va con el suyo y ya está Pues va a ser un poquito complicado porque ya sabes cómo sonar Ya, no sé, yo solo sé que tenemos que hacer equipo los dos juntos y, no sé, vamos a hablar con Guillermo rápido, ¿no? Vale, sí, vamos Mira Silvana, te voy a ser claro, te voy a dar una oportunidad, pero por favor, ya, vamos a dejar de discutir y ya está Vamos a darnos un abrazo de reconciliación y cada uno por su lado Muy hermosa, muy hermosa Muy hermosa, muy hermosa Ok, chao, chao, pescao Me voy ¿Te gusta? Claro Mira, es que es clavada, ¿eh? ¡Miren las ropas! ¡Oh, no! O sea, a ver, a ver ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Mira qué flow! Madre, niña, qué chula ¿Te gusta entonces? Claro Valeria estaba muy nerviosa y ocultaba algo, pero Iker, el millonario y Abril tenían que pararlo Y para eso, se aliaron con Guille ¡Guille! ¡Guille! ¡Pues mira qué bonitos que son los dos! ¡Bue, bue! ¡Bue, bue, 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 bue! ¡A ver! Eso, levantate A ver, ¿qué pasa, tío? Estoy jugando con los perros Tenemos que contar una cosa, eh, que te vas a quedar un poco loco Pero te lo necesitamos contar a ti, Guille, porque tú confías en mí, ¿no? Bueno, gracias Sí, confío en ti, pero a ver qué me quieres decir Tengo una super mega ultra sorpresa Ya sabéis que siempre, 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 todos los meses yo intento dar sorpresas Y ya que hoy es el último día de septiembre y mañana comienza octubre Os presento Arta 8, el Aciad Máximo Olé, 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 olé Un nuevo libro, ¡qué guapo! Y tanto que guapo, Arta está atrapada en una ciudad gigantesca Con todos sus amigos, mientras que la tierra sufre la invasión La población está desorientada y se comporta como seres de otro planeta Y tenemos que salvar la ciudad de los mocosianos que son los extraterrestres Lograremos acabar con esta invasión Y salvar la ciudad Eso lo descubriréis a partir del día 3 de octubre Que estará disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Pero bueno, os voy a dejar la primera línea de la descripción para que lo reservéis Ya sabéis por experiencia todo el mundo que tiene los libros Que se agotan súper rápido, así que decídselo a vuestros padres Como siempre, tapa dura Los mejores dibujos Muchísimo texto para que leáis Y cero aburrimiento Primera línea de la descripción para que lo reservéis ¡Qué guapo está este libro! Me flipa, me encanta, me asombra Me lo voy a ir a leer y ya de ya de ya Aprovechad porque si no se van a agotar Y ahí descubriremos si eres de verdad fan o eres uno cualquiera Es que ahora le tengo que decir una cosa pero me da bastante vergüenza la verdad Eh, ¿qué? Eh, a ver como te lo digo, es que... Ah, Valeria, no seas vergonzosa, dímelo Que no sé si decirte o no, tío Me da mucha vergüenza pero creo que te lo tengo que decir Cuéntamelo, cuéntame lo que no pasa Yo te guardo el secreto si es un secreto Es que ya creo que lo tengo todo un poco claro ¿Cómo un poco claro? A mí que me va a pasar muchas cosas pero... Una ya salva a Valeria, lo voy yo Vale, ¿y qué me estás diciendo con eso? Pues que ahora están hablando juntos en la habitación Y como Unai ha salvado a Valeria Rebollo Pues ahora le ha dado una oportunidad a Unai Y van a estar juntos ¿Le ha dado una oportunidad a Unai? Exactamente ¿Vuelven a estar juntos? Seguramente ¿Cómo que vuelven a estar juntos? ¿Por qué no has salvado la vida? Pues no, tío, pues no Pues no sé, tío, es que yo estoy súper enfadada con Unai Y tú estás... Sí, yo voy a reventar la cabeza Vale, pues voy a coger y vamos a interrogar a Valeria Rebollo, ¿vale? Vale ¿Somos un equipo, ¿no? Sí ¡Hurra! ¡Vamos! Pero cuando Valeria Rebollo iba a confesar todos sus sentimientos a Unai, pasó lo peor ¡Venga, va! ¡Vamos! Tranquilo, viva ¡Sí! ¡Quiero viva! ¡Ope! ¿Qué pasa aquí? ¡Venga Unai! Fuera de aquí, venga ¿Qué? ¿No se va a ir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengas que decir? ¿Qué está pasando con Unai? ¿Qué? 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 Pues que no está mal en realidad, vale? Ya está... ¿Qué no? Lo digo y punto ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, pero él me ha salvado la vida y fue... A lo mejor él no estaba en ese momento, digo yo, pues me podría haber matado si no hubiera estado Claro, bueno, pero porque coincidió que estaba Unai, ¿sabes? Pero si hubiese estado yo, hubiese estado bien que hasta Abril te hubiese salvado la vida ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Ahí! ¡Un bullo hermano! ¡Un bullo hermano! Tienes que intentar sacar a Guille de casa porque si no va a ser imposible Ay, no, chavales, es verdad, nuestro mayor problema se llama Guille B Esta cosa de aquí, esta personita de aquí es nuestro maldito enemigo número uno aquí en la casa Por lo cual es verdad Como este Guille B es que no te va a dejar ni un maldito segundo a solas con Valeria, ¿sabes? Mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a coger, me voy a ir, solucionar vuestros problemas Porque yo ya no quiero saber nada de aquí A ver, yo no he tenido nada hecho de ti y me lo pensaría Y recapacitaría un poquito las cosas, ¿vale? Así que yo me voy De hecho, estaba con ella y me ha venido y me ha echado Y Valeria Rebollo me iba a decir una cosa muy importante y al final no me la ha dicho Es marido que Guille B siempre, siempre está en el momento justo para liarla Entonces una vez arriba volando a hablar con Valeria porque creo que Guille se acaba de ir justamente por ahí Porque lo acaba de escuchar, ¿vale? Así que tira, 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 tira Pero además hemos con misión ultra mega complicada, sacar a Guille B de la casa No, pero a ver, Valeria, tienes que entender que yo soy tu madre No, yo creo que... ¡Otraite! Es tan tranqui Tú solo sabes arruinar las relaciones, ¿eh? Es tan tranqui, ¿eh? ¿Por qué, no me pongas que yo venía a ponerte y no sabía que te hare a ponerla así Pero no sale como, eh No, ya estás No, ya está, no es peraí Todavía no estás cansado, ¿no? No me toques, no me toques, es que yo todavía no te siento El Guillebe está ahí limpiando el cristal, ¿qué hace, tío? Vamos a proponerle a las motos de agua, así nos lo sacamos de encima ¿Qué pasa, tío? Guillebe, me ha limpiado el cristal, ¿eh? A menos yo no soy pobre como tú, y le puedo llevar en yates Pues mira, siendo pobre la tengo hecha Y tú mira, teniendo lo que quieres, mira, mira Te arruino tu carrera de motos si quieres, ¿eh? Vamos a arruinar tu banda Eh, ¿podéis parar ya, de verdad? A ver, ¿qué quieres que haga con él? Soy rico, tengo a todas, pues mira, sin ser rico A ver, te voy a respirar un poco Escúchame, Guillebe, déjate limpiar cristales Sé que hemos tenido muchos, pero que muchos rifirrafes Sí, ¿qué quieres más rifirrafes? No, no quiero pelearme contigo, Guillebe ¿Y más llave pujas? No sé, porque siempre nos estamos peleando, pero yo creo que esta vez Pues habría que unir fuerzas, tío Y como sé que te hace mucha ilusión desde hace mucho tiempo irte a las motos de agua Pues acabo de alquilar unas ¿Qué? Venga, ya ¿Para ahora? Y de hecho vamos a ir con Natalia ¿Con Natalia vamos a ir a las motos de agua? Correcto, ¿te apetece o no? Venga, vale, sí, me apetece, sí Venga, venga, tira, tira, vamos Vale, perfecto, chavales Misión cumplida genial Ahora simplemente a distraerlo en las motos de agua y a hacer carreras contra él ¿Has visto? Es rico tengo a Valeria Pero aquí estoy siendo rico no estoy en día una tonta Bueno, Valeria, ven conmigo y que se quede de tontos Yo me la voy a llevar, ¿vale? Quédate Hay que solucionar esto porque si no se va a liar Una y Valeria Rebollos se fueron al máximo parque para hablar Mientras que nosotros estábamos en las motos de agua Bueno, Valeria y tú de mí opinas más o menos A ver, ¿qué voy a opinar? Vengo desde mi pueblo hasta aquí a Barcelona a tu casa Y encima me caes mal, ¿sabes? Ah, yo qué sé, pero a lo mejor... Bueno, yo antes te caía mal Hombre, ¿y cómo no te vas a caer mal si cuando me fui te guste con Gabriel? Que se me molesta mucho No fue así exactamente Es porque, mira, tú sabes que estaba el Marvy el abusón, ¿no? ¿Cuál? Vale, pues mira, para que Gabriel estuviera con el Marvy Pues más o menos me sacrifique Porque no va a estar con un abusón Porque le va a hacer daño Entonces te importa la vida Más que yo No, 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 más que tú no Me importa porque es mi amiga Pero más que tú no Ah, ¿qué es tu amiga? No, no, a ver Me acabas de decir 20.000 veces que es tu amiga No, no, a ver, es conocida porque vive conmigo Entonces eres conocida Me acabas de decir que es tu amiga No, no, no es mi amiga, no hablamos ni nada Pasamos por delante, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me acabas de decir que la querías ayudar No, no, porque es conocida ¿Conocida? Me acabas de decir que es su amiga No, espero les apreciar a los conocidos Las primeras palabras, no, bien Pero que no, que no hagas caso Es que tú me importas mucho más que ella Pero mucho, mucho, mucho más, ¿eh? Acabas de decir que no quieres que le hagan daño Que prefieres irte con ella antes de que le hagan daño a ella No, sí, no has dicho eso Pero era para sacrificarme Sacrificarte y hacerme daño a mí Que no Pero era de broma En verdad todo era una broma ¡Epa! Otra vez soy el harto del futuro El caso es que Valeria y Unai estuvieron muchísimo tiempo hablando de sus sentimientos Y contándose absolutamente todo lo que ha pasado durante estas semanas Lo digo más que nada porque, claro, a nosotros nos dio tiempo Ir a las motos de agua Volver a casa Incluso yo ponerme a espiarlos Y lo que descubrí fue una auténtica locura Vale, Máximo Squad, creo que Valeria y Unai ahora mismo están en el Máximo Parque No estoy al 100% seguro Pero creo que sí Vamos rápido, 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 rápido Bueno, ahí dejemos Abril y vamos a hablar de Iker Vale Yo te tengo que decir una cosa de Iker, ¿vale? A mí en realidad Iker, pues... No me gustaba, era solo para... ...poder que es de los ojos ¡Sí o no! ¿Vas a ser igual? Sí ¡Vamos! Es que chaval, eso es lo de eso, es el mejor Es el mejor, ningún como yo vas a encontrar ¡Están los dos en un banco! Vamos a acercarnos un poco más, venid No te quería nada A ver, era mi amigo y al final... ¡Ah! ¡Era tu amigo! Sí ¡Ah! Y luego te quejas de mí con Abril Lo mío es conocido Pero es diferente, ¿vale? ¡Ay! ¿Por qué es diferente? Es lo mismo Es diferente No, es lo mismo Es muy diferente ¿Por qué? Sin que nos vean, chavales, sin que nos vean Pues que no tengo ni idea de qué es lo que pueden llegar a hacer aquí, ¿sabéis? Pero aquí estaremos para grabarlo absolutamente todo Porque yo lo hice para poder hacer a ti por lo que me guste Y yo lo hice para... Ayudar a tu amiga Para hacer un bien Y hacer otro mal No, pero también estuviste con ella Porque a mí también me has hecho daño Sí, mucho daño, ¿eh? Después de ti Bueno, pero también lo has hecho en lo mismo Bueno, Albert, ¿puedes dejarte grabar, por favor? Es de para allá Déjame tu móvil, déjame tu móvil Voy a grabarlo con el móvil, chavales Lo voy a grabar todo con el móvil En el máximo cual si queréis ver si se han besado a Valeria Rebollo Le ha hecho la cobra a una y lo tenéis de la primera línea de la descripción El pirámide de Pondonte V Así que ir ahora mismo Porque literalmente vais a flipar Primera línea de la descripción ¡Dia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!